Eso, de los temas que hemos grabado, popurrí recordando al señor Jesús Hernández con la riata costeña, ¿cómo dice? Mariela te disgustó porque no le chate el queso Mariela te disgustó porque no le chate el queso El gato se lo comió y el disgustó por eso El gato se lo comió y el disgustó por eso El gato se lo comió y el disgustó por eso Mariela te disgustó porque no le chate el queso El gato se lo comió y el disgustó por eso Mariela te disgustó porque no le chate el queso El gato se lo comió y el disgustó por eso Y saludamos allá para mi tumba Suelo, 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 suelo Así se baila Y esta va allá para José Concas Y su periquito loco ¡Échale pocas! ¡Upa, papá! ¡Mampaloro! Con el mocarico loco que le gusta platicar Cuando mira una chavaca la comienza a enamorar Cuando mira una chavaca la comienza a enamorar El pericolo, el pericolo Más, el pericolo, el pericolo El pericolo, el pericolo, el pericolo ¡Uy! Cuando llego a una visita la comienzo a enamorar Diciéndole mamacita yo ya me quiero bajar Cuando llego a una visita la comienzo a enamorar Diciéndole mamacita yo ya me quiero bajar El pericolo, 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 el pericolo Y es el sabor de la Rialta Coseña Ya se suena La Rialta Coseña En San Miguel Y en San Miguel Oqui doqui mi raza que bonito que bonito bailando disfrutando en esa bonita noche mi raza bonita